Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar No voy a decir que todos, pero hay bastantes mojados Que regresan muy cambiados de costumbres y de modos Son de ranchos y recodos y lo quieren olvidar Qué trazas me dan pensar, no más porque dicen yes Ya se creen que hablan inglés Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar Muchos traen muy arraigado para todo el oh, sí, yeah Y le ponen mucha brea al estilo de su hablado El que hasta coche ha comprado ya no se quiere acordar Cuando en el rancho al viajar, nunca presumía de curro Enorquetado en un burro Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar Otros vuelven con la moda de decir gel por salud En vez de gracias, thank you Y en vez de refresco, soda Quien más, quien menos, le poda De forma el modo de hablar En vez de andar, dice andar Y en vez de maguey, miguey Válgame con tanto bueno pa' nada Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar Hay otros, la pura neta, parientes de los pitufos Que vuelven muy fufurufos presumiendo camioneta Ya no les gusta una prieta y a la hora de padrotear Quieren para enamorar, pura güera oxigenada Quejijos de la tostada Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar Yo sé que más de un muchacho que se va pa'l otro lado Vuelve muy apantallado con el way of life Gabacho A esos chavos a lo macho les quisiera recalcar A esos que les dan gritar que no más los gringos valen Por favor, no se la halloween Regresan a fachosear los que van al otro lado Hablando inglés champurrado, nos quieren apantallar Horizonte del dinero, recuerdos contra baldío Que irás pensando, bracero, al atravesar el río Corgus de necesidad o cosquillas de aventura Te dio sudor, apertura, garitas, lucro, ciudad Hotel sórdido, ansiedad De caballo sin potrero Cruces contra el mal agüero De un retorno pesaroso, puesto ya frente al dudoso Horizonte del dinero Atrás lo poco que vale Delante el dólar incierto El miedo a ser descubierto Las esperanzas del jale Ritual de la ver que sale Machete contra el vacío La migra, el escalofrío Y en terca contradicción Razón contra corazón Recuerdos contra baldío Como burro sin mecarte Brinca, trancas el deseo Sueñas en pistola Estéreo Un patrón que te contrate Y si vuelves para enero Fincar la casa primero Cambiar caballo y carreta Por camper y camioneta Que irás pensando Bracero Días que hay trabajo Días vanos Ausencia Ausencia Nostalgia Nostalgia El ansia Por cobrar larga distancia Novia, hijos, papás, hermanos Juntarte con los paisanos Al chupe y agarrar brío, jinetear el desafío, ignorar si al fin la harás, tu sombra queda detrás al atravesar el río. Se largó pa' la frontera, pero ahora sí por faceto, pero ahora sí por faceto, se largó pa' la frontera. Se salió con la frontera, al frégalo de aniceto, el haya con una duera y el yacu con otros prietos. Se fue Juan y hecho al olvido, mujer, hijos, padre y madre, mujer, hijos, padre y madre. Se fue Juan y hecho al olvido, a bravo y que arrepentido, pero así ya que me ladre, y hombre que recién nacido se parece a su compadre. ¡Gracias!